¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a cuando los profesionales tienen suerte. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué ocurre. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Estos vídeos me flipan porque vamos a ver jugadas que no son normales. Empezando por esta de Cadian. Como veis, Mones... ¡No, perdonad! ¿Quién es? ¡Niko dispara a la AK! ¿Qué dices? Por eso Cadian se ha hecho la play. ¡Vaya putada, eh! ¡Joder! ¡Qué mala suerte hay que tener! ¡Vale, Broky! Nos copa el del humo. Bueno, Jotita lo hizo mejor, eh. Fue un clutch. Ok, dos para uno y Jampus que está en puto Narnia. Claro, Jampus era en plan cuatro para tres. A lo mejor lurkeó y quitó armas. No se esperaría una ronda así en la vida. Y bueno, como veis, Rain acaba defusando y ganando la ronda. ¿Por qué yo históposte? ¿Por qué no lo Ok. Perdona. ¿En qué momento le hices a tu amigo? Vale, vamos a hacer una doble apertura. Asalto y le meto un oscob Madre mía A ver Ok, acabo con tus tres Vale La lurcada de la historia del jugador de heroís Aquí es Lucky Que mete un jump shot Haz un con cero con el AK, si no recuerdo mal Ahí lo tenemos, tío La recuerdo, menuda Forma de acabar Por cierto, chicos y chicas En Astralis, están habiendo muchos cambios Si no me equivoco, Glaive Claro, como he estado ausente No he podido hablar de muchas cosas Pero no os preocupéis que los vídeos Volverán a ser diarios Os pido disculpas, por cierto, he tenido un problema Personal, un problema que aún Estoy interiorizando Y me gustaría volver En cuanto antes a Ay, es verdad, que dropea el arma Y le cae al otro Esto me moló mucho cuando lo vi Porque el pibe dice, wow, 260 Y de repente, claro Es ZKS Diciendo Pues oye, me la llevo para mí Ah, Denise Lord no se la espera Y lo estáis diciendo, chicos y chicas Eso No he tenido el mental suficiente Para hacer vídeos Pero a partir de mañana Vídeo con regularidad Y vuelta de Keydrop Que sé que lo estáis esperando A tope, ¿vale? Así que me hace muy feliz Volver a la acción Turno del Tito Que ni es Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que hace Mata uno a través del humo Mata otro a través del humo Y él me hace gracia Como simplemente Se fuera a disparar Y van cayendo Como Roscas Ok Se queda uno de vida, ¿no? No ha seis de vida Vale Hombre, la han tenido que huir No te suicides, por favor Bueno, esto es suerte, ¿no? A lo mejor se queda uno de vida Ay, no, es verdad Pero esto no es suerte Esto es una putada Esto es que le movió El brazo Y Rain se suicidó Porque le movió el brazo Menos mal que acabaron ganando la partida Pero la cara de Cartigan Claro, sería suerte para Copenhague Porque fijaros Está tres de vida Y de repente Le mueve a la izquierda Y Acaba muriendo Claro, esto es suerte Según para quién, ¿no? Vale Eso es normal Dame algo más Ha sido eso Bueno, un spray al humo Bastante Usual, ¿no? Lo vemos muchísimo Dame Quiero algo más, ¿no? Como las jugadas de antes Empezando por aquí Está de puta madre Un colateral A través del humo Enoc está huyendo de ahí Diciendo Bueno, ya eso es mi trabajo, chavales Y se va a puto base Vale, se pone a plantar la bomba El colateral, tío El colateral, tío Esa es una bestialidad de jugada, ¿eh? Vale Perfecto Ok El puto tren le salva la vida Al que estaba arriba Hostias, este clip tiene muchísimos años Con Plexity, cabrón Ha sido por la puta flash No te creo, tío La suerte de este puto videojuego Wow En Source 2, por favor Que sigan pasando cosas de este estilo, tío Con la nueva física Esto es una barbaridad, por cierto Dejamos a la del nusco que hemos visto antes Vale, no hay tiempo Perfecto Y se queda uno de vida Hostia, no sabía que te libraba de la explosión Si estabas ahí Wow Lo tenía que saber porque La ha ido buscando a saco, ¿eh? Bueno, siempre Ha sido el mejor jugador del mundo Mira, Fels se está flipando Cuando eres tan bueno, no? La suerte también te sonríe Lo va a chingar Perfecto Te mete el guanta para el detonante Estamos viendo mucho salto, ¿no? No sé si lo va a intentar otra vez Vale Colcena, ¿no? Ahí tenemos el Colcena Y le da tiempo, tío Encima una jugada muy importante Porque su equipo, como veis Iba 14-9 perdiendo Y hubiera sido el 15-9 Y eso es prácticamente la derrota, ¿eh? Ay, este Este lo hemos visto varias veces en el canal Es una absoluta barbaridad Ese pick es para coger información Pero ni de coña Para matarle Es que ni de absoluta coña, tío ¡Sigamos! Vale, Flom En esta casa expecteando Team Spirit Vale Vale Ok Le ha salvado la vida el dropeo, ¿no? Lo estaba diciendo, de hecho Le ha salvado la vida el dropeo de arma, tú Qué bueno Ah, bueno A ver La suerte también está para el que lo busca, ¿no? Cuánta gente se dedica a hacer esas cosas El Colcera Ok Vale Bueno Colcera haciendo cosas de Colcera Pegando jump shot Y no scoffs Ok, doble piña No pasa absolutamente nada Completamente cegado Se mete en el humo Cubreme Yo no he visto nada Carregan, por favor Un poquito de ninja, ¿no? De Rain Y encima si tienes ahí a Carregan Al lado Ah, este clip también tiene Muchísimos años Angel, ¿no? Por eso decimos todo Es otra vez Claro Le ha dado a la puta flash Entonces es como la zona conflictiva Por cierto Ojalá Tren vuelva Con su C2 Hostia El competitivo Es un mapa que le he hecho No sé que he hecho más de menos Cobblestone Yo creo que el Tren Tren me gusta mucho más, tío Y la spameada que se ha comido El tito AlexCV También ha sido Legendaria Vale Oh, mi Dios Muy importante No le ve Jump shot Yo os juro por Dios Que cuando vuelva el counter Voy a pegar jump shot A todo el que pille No sé si vosotros Tenéis tanta suerte Como lo que estamos viendo Vale Bueno Bueno En un 2 para 4 Que se convierte en un 2 para 2 Encima en un mapa Que es 1 a 1 Y que te voy a dar la victoria Tranquilito Vamos a ver Tito Get Right La CZ, tío Qué asco de arma Vale, coge la K Hay veces Que pienso que los profesionales Están hechos de otra pasta Rollo Oh, Dios Justo Para que no le den Lo he dicho Como que los profesionales Chicos y chicas Ven cosas Que el resto no Porque yo ahí En la de guerra No he visto absolutamente nada En fin Chicos y chicas Con esto despido El vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Como siempre Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y lo dicho Mañana espero de corazón Que volvamos con el vídeo diario Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete! Gracias.